Puedo ser escaparate, puedo ser obra de arte, cada vez la subasta está al caer. Puedo no querer mirar, puedo ser la cuerda floja en la que estás, y puedo hacerte dudar. Puedo ser aquel macarra al que tiras de los pelos, puedo ser alma perdida y llorar entre tus pechos. Puedo darte lo que quieres, si quieres venir conmigo, pero sé que estoy vendido y que sigo, haciendo ruido. Cada vez que te levantas de la cama, no hay nada que hacer, nada que comer encima del sucio mantel. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Cada vez que te levantas de la cama, no hay nada que hacer, nada que comer encima del sucio mantel. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, no volveré. Y mirándote a la cara, no hay nada que hacer, nada que comer encima del sucio mantel. Y mirándote a la cara, no hay nada que comer encima del sucio mantel. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré. Y mirándote a la cara, te digo que esta vez ya no volveré.